Me interesa, nené, me interesa Ponerle a mi caché tu aderezo Si combino y pierdo la cabeza Si me encuentran soy pájaro preso Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Arrollando venía del oriente Y me llegó la musa patuoso Repicando un ritmo de otro tiempo Se me antojaba con güiro guaroso Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Y tocando se abrió en el occidente Con guarapos le escribí una letra Pero tus ojos de guacaleta Me aderezan como un arrebato La cosa va al carete Tú eres como una gata Abriendo el gabinete de la musa Hoy de ti mi serenante es el arete Y te llevo en la zona pa' como pompadireta Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Soñaba contigo como un sainete De arriba tiraba un pilón Pero por abajo gritaba la gente Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Me interesa, no aderezo Tanto te busqué y tanto me gustaba Que me pusiste tú la condición Dame pilón, pilón, hasta mañana Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Soy un chico delicado Que nació para el amor Me interesa, no aderezo Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Ah, la cosa va al garete Al garete Tú eres como una gata Abriendo el gabinete de la musa Hoy te di mil serenantes en el arene Y te llevo en la zona pa' como compadieres Para que aprendas la vuelta que da Para que aprendas la vuelta que da Ya lo aprendí, ya lo aprendí Para que aprendas la vuelta que da Tírame el pilón, tírame el pilón Ese miseria tiene Para que aprendas la vuelta que da Tírame el pilón, tírame el pilón Tírame el pilón, tírame el pilón Y te llevo en la vuelta que da Tírame el pilón, tírame el pilón Gracias.